...asustan, pero tal vez no asustan a los especialistas. Vamos a hablar con Adolfo Rubinstein, que está del otro lado. Ya lo hemos consultado un montón de veces, nos ayuda mucho. Adolfo, gracias por estar ahí. ¿Te asusta este número o no? 4.518 nuevos casos. No, no me asusta, me preocupa, por supuesto. También creo que no estamos todavía cerca del pico, lamentablemente. O sea, estamos en una clara aceleración de la curva de contagios. Pero hay algunos indicios que me hacen pensar que todavía no estamos tan cerca del pico. Por ejemplo, el porcentaje de test positivos, de hisopados positivos, que sigue siendo muy alto. Estamos creo que aproximadamente en 45%. Y esto habla de una alta circulación viral. Por lo que, más allá de que también puede tener que ver en menor medida con la búsqueda activa de casos, es claro que cuando hay tal índice de positividad, en general lo que está mostrando es que hay muchísimos más casos que los que se están detectando probablemente. Así que no, no me sorprende, me preocupa. 3.000 casos en Provincia de Buenos Aires, esto hay que destacarlo. En la ciudad, poco más de 1.000, da la sensación de que ahí sí hay como una tendencia de cierta meseta, ¿no, Adolfo? Sí, es así. En CABA claramente las cosas están más o menos estabilizadas, si bien con una leve pendiente ascendente. De hecho, el R0, que es este número de reproducción que mide la contagiosidad y la velocidad de propagación, está apenas, apenas por encima de 1. Lo que habla de que, si bien es una pendiente ascendente, es muy, muy suave. Y de hecho, el número de contagiados está, como recién comentaban, entre, como dijo el jefe de gobierno, entre 800 y 1.000, más o menos. Lo que sí se está disparando un poco es el número de contagios en el conurbano bonaerense. Y es donde yo creo que se está empezando a concentrar el problema, lamentablemente. Claro. Mariam. Adolfo, le pregunto por el índice de letalidad, ¿no? No es alto en comparación con el resto de la región, con algunos otros países. Es alrededor del 2%. Pero las muertes aumentaron en este último tiempo, casi más de un 100% en un mes, ¿no? De 30 y pico pasaron a 80 el otro día. Hoy tenemos 66. Déjame que te comente un par de cosas. La primera es que la tasa de letalidad, que se está estimando que sobre los casos confirmados, está muy relacionada con la pirámide poblacional. Esto es, cuanto más vieja es la población, cuanto más porcentaje de ancianos hay, mayor es la letalidad. Claro. Esto por un lado, porque eso explica también algunas diferencias que hay entre la composición demográfica de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano. La tasa de letalidad, por casos confirmados, que digamos así se llama, en la Argentina, es relativamente baja, es cierto, es menos del 2%. Pero esto también tiene que ver con que la epidemia se está concentrando mucho en población joven. Digamos, con lo cual, el número de contagios, lo que sería el denominador de esta ecuación, es población, digamos, en general muy joven. Pero lo que se está viendo también es que los que fallecen, lamentablemente, que es la población más añosa, más anciana, es lo que también se ve en otros países del mundo. Entonces, en los países europeos, por ejemplo, que tienen mucho mayor envejecimiento poblacional, la tasa de letalidad habitualmente es más alta. ¿Se anotó? Sí, en Rubinstein, más allá de que, lógicamente, la gente ya no aguanta más... Te escucho muy bajo, ¿eh? Le repito, más allá de que la gente ya no aguanta más la cuarentena en muchos casos, que la gente necesita volver a trabajar, epidemiológicamente hablando, ¿usted considera oportuna una apertura en etapas con este nivel de casos diarios? Primero, yo vengo diciendo hace mucho tiempo que la curva de casos, el número de contagios, no es el mejor indicador para tomar decisiones sobre si uno debe endurecer o flexibilizar, por ejemplo, la cuarentena. Creo que hay que pararse en indicadores más duros y más objetivos, como es, por ejemplo, la ocupación de camas de terapia intensiva, o el R0, o la curva de muertes, o la disponibilidad de respiradores, que de alguna manera anticipan los efectos que puede tener la trayectoria de la epidemia sobre los recursos críticos del sistema de salud. La curva de casos está muy influida, entre otras cosas, por la estrategia de testeo. Entonces, no me parece que sea el mejor indicador. Dicho esto, también hay que reconocer que la cuarentena, tal como estaba concebida, se había prácticamente roto ya en las últimas semanas, que comenzó con un deshilachamiento, digamos, hace un par de meses, que fue progresivo y esto denotó un incumplimiento social progresivo que hace que, sobre todo en los partidos del conurbano, particularmente los partidos más poblados y más pobres del conurbano, en realidad, por las razones que ya venimos hablando desde siempre, razones de que la gente no da más, de que tiene que salir a buscar, digamos, cómo mantener a su familia, pero el atajo social, los problemas psicosociales que esto acarrea, claramente la actividad, la movilidad y medidas con indicadores muy objetivos, prácticamente en algunos partidos como La Matanza, Florencio Varela, José C. Paz, era prácticamente la misma o muy cerca de los niveles de actividad previos a la cuarentena. Entonces, la realidad es que la cuarentena se estaba cumpliendo a esta altura poco, y por supuesto, y creo que lo comenté, Tato, en este programa, que era un poco viviendo lo peor de ambos mundos. Por un lado, teníamos circulación viral, incumplimiento social progresivo, aumento de la curva de contagios, y por el otro lado, la economía cerrada, las actividades comerciales cerradas, el consumo y la producción cerradas. Exactamente, era la peor combinación posible, absolutamente. Bueno, por último, Adolfo, y te liberamos, expectativa para lo que viene, ¿cómo lo estás viendo ahora que se abre una nueva fase? No, yo creo que ahora es el momento de poder ensayar, digamos, antes que el famoso martillazo no fue tan efectivo como hubiéramos deseado. Entonces, yo creo que acá hay que pasar un poco a confiar en la responsabilidad individual y social de los ciudadanos, que por otro lado es parte de lo que dijo hoy el presidente. Y esto que tiene que ser, esto es, por supuesto, todas las medidas de higiene personal, el lavado de manos, que a veces nos olvidamos, que eso fue lo primero que teníamos que hacer, y que hay que seguir haciéndolo, el uso de barbijo, el distanciamiento físico seguro, evitar las aglomeraciones, las concentraciones de más de 10 personas, proteger a la población más vulnerable, los ancianos frágiles, que son los que se mueren. Y abordar particularmente las poblaciones de altísima vulnerabilidad, como son, por ejemplo, aquellos que viven en barrios de emergencia, con hacinamiento, en los geriátricos, ancianos institucionalizados, o en las cárceles. Yo creo que con estas medidas, lo que sí está haciendo cada vez más evidencia, es que uno puede controlar la epidemia y torcerla, torcerle el brazo, disminuyendo el R0 por debajo de uno, con estas medidas. Ojalá no tengamos que volver a endurecer. Pero también hay que saber, es bueno comunicar, digamos, muy claramente, cuáles van a ser los próximos pasos, cuáles van a ser los indicadores que vamos a tener en cuenta para saber cuándo endurecer o flexibilizar, para tomar las medidas y que la gente, la sociedad, sepa lo que tiene que hacer. Yo creo que ahora hay que empoderar a los ciudadanos. Adolfo, mil gracias, saludos. No, gracias a ustedes. Ahí estaba Adolfo Rubinstein, el Ministro de Salud, dando su parecer.